Música Como la ven con lo que les digo en este corrido Que no me gusta pelear Pero si hay necesidad les doy pa' llevar Entre el asiento y el portavasos traigo mi cuerno Y no es radiador y no nomás Ya me tocó reventar por dentro los vidrios Y es que en realidad Solo tenemos una vida nada más Pa' qué hacer la de acá Si ya cualquiera te puede atrasar Por eso no más cuando se ocupa Jalo el gatillo Música A donde llego, llego tranquila y sin mucho pancho No me gusta apantallar Menos cargarme el morral pa' traerlo vacío Música Cuando me enfiesto no me amanezco nomás un rato Pasan los días sin contar Luego vuelvo a trabajar y me cuelgo el equipo Música Un paso no da Si no escuchan de mi voz una señal Entrenados están Les sobran huevos también la mealtad Ay les encargo a los que cargo aquí conmigo Música 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 Música